El 3442 al West de la 26 en el corazón de la viejita O llama al 173-577-0835 Y haz de tus sueños una gran fiesta Por fin, organizar fiestas ya no será una pesadilla Ahorra tiempo, dinero y esfuerzo En tu boda, 15 años, fiesta infantil O cualquier celebración con fiestas de mis sueños Que ya abrió sus puertas en el 3442 al West de la calle 26 en la viejita No pierdas tiempo esperando la próxima expo Ya hay una expo todos los días Fiestas de mis sueños Donde encontrarás coreografías, vestidos de bodas, 15 años Y para que te luces en cualquier fiesta Limusina, pastel, comida, garpas, mesas, sillas Y cualquier otro servicio para cualquier fiesta Abriendo puertas con grandes esfuerzos y sorpresas Llamado al 173-577-0835 173-577-0835 Para más información Eso de estresarse al planear una fiesta es cosa del pasado Porque fiestas de mis sueños ya está aquí Visítalos al 3442 al West de la 26 en el corazón de la villita O llama al 173-577-0835